¡Hola chicos! Estamos en un nuevo vídeo de Mario Kart Y como la última vez fue carreras, hoy toca batalla Así que a ver qué tal, me he puesto un vehículo y un personaje distinto Aunque las estadísticas parece que son iguales a lo que yo tenía Pero, pero no sé cómo gira el vehículo Porque me da la sensación de que hay vehículos que giran O sea, cogen el giro por delante, medio o atrás O sea, la rueda de atrás Y no sé cómo va a girar este Estoy acostumbrada a que gire en la parte de atrás A ver, a ver si me tengo que arrepentir o no Bien, bombitas Sin mirar atrás Vamos allá Vamos a ver qué tal se nos da Voy con Boo y la moto de Animal Crossing Que mola a mí como se le pone con las... Ahí está, ahí está Con las llamitas A ver Me dio Vamos a ver No tengo a nadie atrás, ¿no? Vale ¡Madre mía! Se han habido bombas ahí en un momento Bien He golpeado a alguien Vamos a dejar uno por aquí Y otro por ahí ¡Venga, vamos! ¡Fiesta! No sé si golpearé a alguien Llevo tres solo, ¿eh? ¡Eso no se la ha comido! Vamos a ver ¡Ah! Me da un poco de pánico Mira que lo he dicho Me da un poco de pánico Me da un poco de pánico quedarme en esta zona ¡Sasca! ¡Vay, me dan! Vamos a ver ¡Ay! Me la he comido Me la he comido Vamos allá ¡Alguno le daré, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! Me dieron ellos ¡No! Que tenía seis Le he perdido tres Que iba bien con seis ¡Maldita sea! Creo que he fallado un poco Creo que he fallado un poco Poquita gente a estas horas Pero vamos a intentarlo A ver qué... A ver qué sale Un policía y ladrones no creo ¡Otra bomba! Vale, hoy es todo día de bombas Día de boom-booms Palacio del dragón Venga Vale, vamos allá Fuego a discreción Estoy pensando en Mertito Si lo de las bombas O fuego a discreción Vamos allá A ver ¡Ay! ¿Qué te has comido? Y ahora me piro ¡Adiós! ¡Uy! Te se la comió ¡Ay! Espérate que me he quedado Me he quedado yo atascada Y al final me la he comido yo también Vamos a por este ¡Ay! Que lo tenía Y le lanzó mal ¡Ah! ¡Qué fallo! No me he comido esa De milagro, ¿eh? A por ella que voy A ver Si consigo Acercarme Van dos que me como de ella Vamos para adentro otra vez ¡Qué bonitos los colores, eh! ¡Ah! ¡Me lo he acabado! Me pasa por hablar La Markei esa Tengo unas ganas de arreglar Como una de las bombas Que no pueden imaginarlo Imaginarlo Madre mía Si que nos hemos arregado Todos en un momento ¡Pero bueno! Yo también sé dejar, ¿eh? Yo también sé dejar A alguno le daré, ¿no? ¡Ay! ¡Ah, ya se ha tirado! ¡Ja, ja! ¡Venganza! Me piro Voy a conseguir bombas Ya os podéis dar vosotros Ahí de leches Ahora sí, venga ¡Adelante! ¡Siete segundos! ¡Ay! ¡He golpeado! ¡Cinco globos! ¡Cinco globos! ¡Pero no! ¡No! ¡Ay! Por una más Me quedo la segunda Y si no la tercera La primera con dos más Bueno Al final no No salió mal del todo Aunque sí Me han dado por toda La cola Con las boom-booms ¿O es boom-boms? ¿Bom-bo? Nunca recuerdo Cómo se dice Venga Vamos a jugar una más ¿Qué saldrá ahora? Me gustaría El caza al sol A ver si Si sale Caza al sol O Me gustaría ser ladrón En el de los policías Pero casi siempre salgo Como policía A ver qué sale Por los mapas ¿Monedas? O la de globos Aunque Sé que hay un caza al sol En En ese ¡Caza al sol! ¡Toma ya! Si lo digo antes No sale Mira Maika es el de España Vale ¿Quién tiene más puntos? Creo que era La Maikena esa Vale Roba el sol Y huye Bueno Pone corre Pero huye Huye Tan rápido Como puedas ¿Por aquí? No Fuera atrás Fuera atrás Fuera atrás ¡Ay! Es la alemana Es la que lo lleva Que no la paráis Pero bueno ¡Mío! ¡No! Me robó el sol No consigo ni una caja Ni le quito el sol ¡Nada! A ver Mientras que no lo coja La alemana Bien ¿Dónde está el sol? ¿Dónde está el sol? Lo veo ¡No! ¿Qué lo lleva? Maika Lo lleva La española Mío ¿No? ¿Sí? ¡Adiós! ¡Bethi! ¡No! ¡Que no me quede Asaltada en la caja! Perdió el sol ¡Qué rabia! ¡Ay! ¡Qué rabia que lo estaba haciendo! A ver ¿Dónde está el sol? ¿Puki ha robado el sol? ¡Eh! ¡Pero! Ese caparazón Tendría que haber hecho algo ¿Eh? A ver Al final Todos tienen el sol ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Por ahí vas ¡Paradme! ¡Pero bueno! No Pensé que no Llevaba yo A ver A por él ¡Vamos! ¿Dónde está el sol? Por ahí ¡14 segundos! ¡No! ¡No está! ¡No! Segundos Pero bueno Dale a ella Pero a mi no Bueno, lo he tenido Lo he tenido bastante tiempo Al final, la segunda Que rabia Como mola el bug Sacando la lengua Vale, a ver El monigote este También saca la lengua Bueno Casi, casi lo conseguimos El de Alcaza del Sol me gusta Lo que pasa es que no me sé Todos los recovecos de los mapas Supongo que ahora Estaría guay Que fuese un policías y ladrones A ver A ver Que sale Porque en esos mapas de abajo Suele salir El de las monedas Y el de los policías El de allá arriba La Caza del Sol Y en el del dragón Suele salir Varias cosas también A ver que sale La mía Policías y ladrones Por favor Por favor Por favor Por favor Quiero ser ladrón Quiero ser ladrón Quiero ser ladrón Quiero ser ladrón Vamos a ver A ver que sale Pero no ha salido ¡Huy de la justicia! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien! Vale, bien, bien, bien Tengo que huir ¡Vamos allá! Pues ya me han comido ¡Queda uno! ¡Madre mía! ¡Gracias, Dios mío! ¡Sí! Vale, vamos a ver ¿Dónde está? Vale Hay dos personas en una ¡No! ¡Me atraparon por atrás! ¡Madre mía! Mira que me gusta ser ladrón Pero... Pero no que me coman ¡Esta es mía! ¡No! ¡Me atraparon! ¡Buena, buena, buena! ¡Vamos! Por si acaso No sé si me sigue ¡Alguien! Vale ¡No! ¡Quedan dos! ¡Vamos! ¡Queda uno! ¡Vamos! ¡Abre la puerta! ¡Abre! ¡Madre mía! Me gusta Todos los que huyen ¿Por qué? ¿Por qué? Me gusta abrir Es que mola abrir Lo de las puertas En plan de ¡Ey! ¡Dejarnos de escapar! ¡Venga! ¡40 segundos! ¡Vamos! ¡Mario! No sé yo, eh No sé yo ¿No se tienen encerrados? ¡Oh! Nos condenaron a estar encerrados ¡Oh! ¡Qué rabia! Bueno, buena miniatura Bueno, se ha intentado Se ha intentado Pues... ¿Qué hago? ¿Una más O lo dejo por aquí? A ver Si hay gente Sí, sí Se han ido bastantes Venga Vamos a probar una La última Y ya lo dejamos por hoy Vamos a ver ¿Qué saldrá? A la gente le gusta mucho Ese escenario El de la plaza Yo digo Que va a salir ¿Caza el sol? Si cae en el del... En el del quad Caza el sol Seguro A ver Si no me tengo que arrepentir ¿Otra vez yo? Ah, pues no Los globos Bueno, este es el de los globos golpeando Ya es la segunda Que me toca a mí Así que Lo vamos a dejar por aquí A ver si es la última A ver qué tal se nos da esta Veamos Explota los globos Me gustaba más con bombas Pero Vamos a intentarlo Vale Voy a irme por aquí abajo Veo un Yoshi Y un Seiya Que me persigue por detrás ¡Ay! ¿Qué te ha pasado? Para eso me gusta tener los caparazones Dando vueltas Vale Vamos a ver Tiene tres caparazones No me arriesgo Y ahora ¡Ay! Bueno Servio para parar uno A ver Yo soy naranja No Pero Te tengo a ti ¡Ay! No pensé que me fuera a comer esa ¡Oye! ¡Bueno! Vale Bien Bien ¡No! ¡Malditos plátanos! A ver si podemos escapar Me camí todo De 8 o 9 Que llevaba Madre mía ¿Por qué la que tú Me tienes que salvar? Con lo bien que iba Bueno Vamos a intentarlo otra vez ¿Vale? Bien Bien Vale Vamos ¡Woo! ¡Dá! ¡Hombre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uf! Ah, vale Aquí tú es cuando te quedas sin globos ¡Qué rabia! ¡Cómete esa! ¡No hombre! Con lo bien que iba ¡Ah! ¡He tenido la corona dos veces! ¡Qué rabia! ¡Ja, ja, ja! Pues chicos Vamos a dejarlo por aquí Si os ha gustado Darle un like Y ya sabéis que en el siguiente Vídeo de Mario Kart Van a ser carreras Y ya miraré pues Otro personaje Que combine con esta moto Porque así les cambia también El aspecto Así que Nos vemos En el siguiente vídeo ¡Adiós! 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 ¡Gracias!